Una delegación de parlamentarios estadounidenses visitó el Congreso de la República y se reunió con sus pares peruanos. El primer encuentro fue con los miembros de la mesa directiva encabezada por el titular del Legislativo, Luis Galarreta. Tenemos el informe. Muy buenos días. Recibió así a la delegación de congresistas estadounidenses que visita el país y con quienes sostuvo este encuentro. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, acompañado de los vicepresidentes Mario Mantilla y Mauricio Mulder, destacó las buenas relaciones existentes entre Perú y Estados Unidos. Hay muchos temas, la verdad, en la muy buena relación que nuestros países llevan. No solamente el tema relacionado a los tratados de libre comercio. Tenemos lo que nosotros llamamos un TLC que para nosotros es sumamente importante. Galarreta Velarde agradeció la cooperación americana en nuestro país, traducida en diferentes programas y temas de desarrollo. Además destacó el apoyo a la lucha contra el narcotráfico. Y un tercer aspecto es el compromiso de seguir trabajando claramente en la lucha contra el narcotráfico. Creo que aquí tenemos un aspecto que consideramos absolutamente importante en la colaboración que hay desde Estados Unidos, pero sobre todo en la decisión de nuestro país en seguir en esta asociación estratégica para que el narcotráfico no pueda avanzar en nuestra sociedad. La delegación de parlamentarios americanos estuvo encabezada por el legislador Peter Roskam, presidente de la Alianza Democrática de la Cámara de Representantes. Esta relación entre Perú y los Estados Unidos de América es muy importante y estamos tratando de buscar maneras más activas para profundizarla, porque compartimos los mismos valores y las mismas metas. En el encuentro participó también el embajador de los Estados Unidos en Perú, Brian A. Nichols. Posteriormente los visitantes se reunieron con parlamentarios de diferentes comisiones.